el mt de buenos aires a punto de agarrar el puente de la avenida hondo acá es la entrada universitaria frente del estadio de river play no tocan bocina porque obviamente por acá no se puede circular en bicicleta entonces algún que otro cristilloso toca la bocinita pero ya cruzamos descansé bien 42 el estadio monumental de river play super atlético river play 45 km por hora 45 el parque de la innovación y nosotros ahora vamos a cruzar vamos a hacer una cosa nos vamos a abandonar por acá y vamos a cruzar la calle Udaondo la avenida Udaondo estamos en Udaondo y Figueroa Alcorta y luego vamos a tomar entonces nosotros veníamos de allá y vamos entonces a tomar ciclovía de la calle Figueroa Alcorta bien 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 upa 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 bueno gente mtv buenos aires ya de regreso a la tardecita espero que les haya gustado la rodadita de hoy quizás haya algún videito más por ahí una yapita cualquier cosita cualquier cosa que vea prendo la cámara y seguimos grabando estamos entonces ahora en el estadio monumental de river acá nos han tapado vamos bien miren cuanta gente que hay para entrar a la confitería de river con el ascensor nuevo que hicieron vidriado y acá hay que tener cuidado muchos chicos bueno les decía ya volviendo en los últimos videos ahí estamos saludando uy ya me metí en el medio perdón 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 me metí en el medio de la foto y acá está me parece que nos vamos a salir en la foto bueno gente nos vemos denle like suscríbanse al canal esto es mtv buenos aires denle like suscríbanse al canal ya llevamos unos 23-24 kilómetros no es mucho los estoy saludando acá mírenme chau gente nos vemos en otra rodada capaz hay zapita no sé vamos a ver no sé es